¡Hola! Mi nombre es Sonia Ortiz y esto es Cocina el Natural. Ponte el mandil y deja salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a aprender a preparar una carne de puerco a la poblana. ¡Mmm! Van a ver qué cosa tan rica. Aquí en la idea de YouTube les dejo la liga para ver la receta escrita y la pueden imprimir también. Funciona también en celulares la liga, así es de que ahí pueden encontrar también el video en español y otras cosas interesantes. De cualquier manera les voy a comentar, necesitamos seis bistecs de puerco, ocho tomatillos de estos tomatito verde, una taza de elote desgranado, dos chiles poblano, cuatro rebanadas de tocino, estas las vamos a cortar en trocitos pequeños igual que los bistecs, los vamos a cortar en trozos tamaño bocado pequeñitos, un dientito de ajo, una pizca de bicarbonato para cocer estos tres nopalitos y sal, pimienta para sazonar y eso es todo lo que requerimos. Van a ver que rico. Primero que nada cosemos los tomatitos verdes en una olla con un poquito de agua hasta que cambien de color, solo unos tres o cuatro minutos, cuidando que no se rompa la cáscara porque amarga. En otra olla cosemos los nopales picados con una pizca de bicarbonato durante cinco minutos y escurrimos. Molemos los tomates, el diente de ajo en la licuadora hasta obtener una mezcla homogénea. Sofreímos los trozos de tocino durante cinco minutos, los removemos del sartén, agregamos los trozos de bistec y las tiras de chile poblano, así con todo y cáscara. Se cuece hasta que cambie de color. Agregamos la salsa molida y el elote, sazonamos con sal y pimienta y dejamos cocer hasta que esté suave la carne. Agregamos los nopales ya cocidos y el tocino frito y rectificamos si le falta sal. Pues así de fácil es preparar este carne de puerco a la poblana. Huele delicioso, vamos a ver qué tal quedó. El puerco y el tomatillo nacieron para estar juntos, de verdad, deliciosa. Si les gusta la receta, no se olviden darnos like, síganos en Facebook, en Twitter. Por aquí y en ahí les dejo todas las ligas que necesiten para ver la receta, imprimirla. Gracias. Esto es todo por hoy. Hasta la próxima.